... Arrancamos las actividades de la mañana con una charla sobre uno de los problemas que tenemos ahora mismo más importantes tanto para la astronomía como para la biodiversidad como es el tema de la contaminación lumínica y para ello tenemos a Alejandro Sánchez del Miguel que es del Departamento de Astrofísica y Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid que nos va a poner en perspectiva este acuciante problema que tenemos. Gracias por estar aquí. Gracias Fernando. Buenas, prácticamente todos si estáis aquí es porque os gusta la astronomía entonces no es que sepáis lo que es la contaminación lumínica es que lo sufrís y sabéis lo que es salir al campo, poder ver la Vía Láctea, ver las estrellas y lo que es vivir en una ciudad o visitar una ciudad y ver que en las ciudades actualmente sobre todo en nuestro país es prácticamente imposible hacer astronomía. Hay que ser casi un experto para saber las cosas especiales que se pueden hacer de astronomía en la ciudad. Ya hay hasta artículos de lo que podemos hacer de astronomía en la ciudad cuando antiguamente por ejemplo en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona había observatorios astronómicos profesionales en el centro de estas ciudades. Ahora mismo ya no se puede hacer astronomía de manera profesional en ninguna ciudad de España, casi del mundo. El título de esta charla es Contaminación lumínica por un cielo lleno de estrellas que es lo que debería de ser pero que nosotros no vemos y que realmente estas cosas, aunque no lo veáis bien en la pantalla, tenéis esta otra pantalla aquí a mi izquierda para que podáis ver un poquito mejor. Estas cosas tan bonitas que tenemos en el cielo son las que nos perdemos por tener una iluminación poco eficiente y que poluciona nuestros cielos. Esta es la nueva de Magallanes que no podemos ver desde el inferior norte pero que desde luego es tan débil que con un poco de contaminación lumínica dejamos de verla. Y realmente quizás el título de esta charla también podría ser Odisea 2010 o un cielo de lleno de estrellas buscando un lugar sin contradicción lumínica porque realmente en 2010 encontrar un lugar donde realmente tengamos un cielo virgen es una auténtica odisea. La charla pues va a empezar con las cosas que más o menos sabemos todos pero quizás desde una perspectiva un poquito diferente con algunos comentarios que os voy a hacer. ¿Cómo se mide la contaminación lumínica? Que parece que es una cosa muy evidente pero si no mides las cosas es muy difícil cuantificarlas y poder mejorarlas. ¿Cuál es el estado actual en España? Que hay gente que piensa que es un sitio privilegiado para la astronomía y muchas veces es así en determinados lugares pero también tenemos muchos problemas. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué acciones podemos emprender para mejorar la situación actual? ¿Cuál es nuestro futuro si no tomáramos conciencia de este problema? Sobre todo nosotros como interesados y políticos, técnicos. Y una pregunta, ¿realmente es posible encontrar un lugar sin contaminación lumínica y que podamos vivir tranquilamente en las ciudades con las mismas comodidades que tenemos ahora pero sin este tipo de contaminación? ¿Es un mal que tenemos que asumir como necesario? ¿O realmente es posible tener una ciudad sin contaminación lumínica? Esta es Santiago de Chile desde un avión donde podemos ver prácticamente todas sus calles desde el cielo pero si nos fijamos bien en algunas calles podemos ver que se ven más las farolas que en otras. Incluso lo que es el suelo, que lo vemos aquí en naranjita, no confundir con los puntitos, que son las farolas, también brillan y los podemos ver perfectamente desde el cielo. O sea, realmente, aunque nosotros pensemos tradicionalmente que las farolas son las que contaminan y que con una puntada hacia abajo es suficiente, por desgracia, siempre que haya una fuente de luz va a haber una reemisión por reflejo si nosotros no podríamos andar, si fuese totalmente absorbente el suelo pues no veríamos nada porque absorbería la luz y no podríamos andar por ella. O sea, realmente, cualquier fuente de luz al final contamina algo. Otra cosa es que realmente hay que ser razonables. Nunca hemos pedido, la gente que defendemos el tema de la contaminación lumínica, quedar a oscuras en las ciudades. Para nada. Porque la contaminación lumínica, ¿qué es? Realmente, si vemos en la Wikipedia, que para muchos es una gran fuente de saber, el principal problema es este, que son fuentes innecesarias de luz. Siempre que haya una fuente de luz y sea necesaria, sea por un evento, por seguridad, por lo que sea, no se consideraría dentro de esta definición de contaminación lumínica. El problema es que esta definición es un poco extraña para lo que es la contaminación en general, ya que normalmente, cuando hablamos de contaminación acústica o contaminación atmosférica, nos fijamos en la cantidad de emisión y cómo afecta al ser humano. No nos fijamos en si es necesaria o no. En este momento, es un momento en el que la cantidad de luz y nuestra dependencia, aunque sea psicológica, de esa luz es muy grande. Pero realmente hay determinados fenómenos que no dependen si es necesaria o no. Nosotros, si respiramos un gas contaminante, no depende de si es necesario que exista ese gas o no el que nos afecte. Depende de la cantidad de gas que hay. En este momento, realmente, con que sea necesario, nos conformamos. Pero realmente hay que tener en cuenta que el efecto de esa contaminación no depende de si es necesaria o no, sino de cuánta iluminación hay. Pero bueno, ya os digo, con que sea solamente la iluminación necesaria, creo que todos los astrónomos del mundo nos conformaríamos. Esta imagen está tomada desde la Estación Internacional. Os recuerdo mirar aquí para verla un poquito mejor. Y vemos perfectamente todas las estructuras, todos los barrios, todos los pueblos de la Comunidad de Madrid, perfectamente. Algunas pinceladas que igual no entran dentro del esquema general de la charla, pero que quiero que sepáis, sobre todo para ver la importancia de tratar este tema. El alumbrado público es más del 50% del gasto energético de los ayuntamientos en este país. O sea que, por ejemplo, cuando estamos en una época de crisis y se habla del gasto que tienen las administraciones, hay que tener en cuenta que el alumbrado público es una partida muy importante. Y por tanto, si los ayuntamientos no tienen técnicos o no hay una normativa que regule este gasto, pues es un pozo sin fondo de pérdida de recursos de todo el Estado. Al fin y al cabo, todo el Estado es el que financia a estos ayuntamientos. Y si no hay ningún control sobre este gasto, pues es dinero que se pierde directamente. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria hasta el año pasado tenían un error de hasta el 80% del consumo. Esto os lo enseñaré un poco después. Esto demuestra que realmente de ese 50% del gasto que tenían los ayuntamientos en el alumbrado público, el 80% no estaba controlado. O sea que el Ministerio ha estado teniendo una serie de políticas de ahorro y eficiencia en base a casi el 50% del valor real. El gasto en el alumbrado público es casi la mitad a nivel nacional de lo que alumbramos nosotros en nuestras casas. De manera que cuando vemos políticas correctas evidentemente de ahorro en nuestras casas tenemos que pensar que casi del mismo orden se podría ahorrar la administración sin tener que pedir a los particulares que ahorraran ya que la administración tiene plena potestad para legislar sobre lo que hace la propia administración. O sea que esto es un problema de las administraciones no es principalmente los particulares en lo que se refiere a la parte técnica. Los particulares tenemos una culpa muy importante pero no en cuanto a la instalación sino en cuanto a nuestra responsabilidad en cuanto le pedimos a nuestros gobernantes que pongan más luz en las calles en nuestra educación a la hora de iluminar nuestras casas o nuestras urbanizaciones. Pero el principal componente no es los particulares en cuanto a la responsabilidad del volumen total de contaminación. Reducir la contaminación ilumínica no hace falta gastar. Posiblemente sea el único modo de lucha contra el medio ambiente en el que no hace falta invertir a priori. siempre es importante invertir porque tenemos que tener farolas para poder ver por las calles pero realmente muchas veces lo que tenemos es un exceso de gasto y lo único que nos hace falta es gastar menos. Con gastar menos ahorramos y disminuimos este tipo de contaminación. Evidentemente si queremos mantener un nivel el mismo nivel de iluminación tener unas farolas más eficientes y demás si hace falta invertir pero para reducir esta contaminación por ejemplo en tu barrio en tu casa mismamente si tienes una farola con apagarla es suficiente estás ahorrando y además estás evitando un tipo de contaminación. Y luego en nuestro estado en el estado español si usásemos los estándares de iluminación europeos podríamos ahorrar casi el 50% del gaso gasto cosa que se ha admitido por prácticamente todas las administraciones en este tema serían 200 millones de euros al año. Realmente 200 millones de euros a nivel nacional no son demasiados pero si pensáis que cada año estamos perdiendo este volumen de ingresos y lo estamos desperdiciando o utilizando de manera ineficiente pues al final es una cantidad de dinero bastante importante. esta es otra imagen de Madrid desde lo alto desde la sierra y prácticamente podéis ver que vemos todo iluminado en algunas zonas como puede ser el monte del pardo pero la autopista os fijáis está iluminada completamente y no solamente vemos las farolas también vemos perfectamente lo que es la calzada evidentemente si no los coches no podrían circular pero si lo ves aquí es que también se puede ver desde el espacio y esta luz está emitiendo hacia arriba y se nota ¿es necesaria? bueno pues habrá que ver si es necesaria o no si es necesaria pues tendremos que tenerla pero si no pues está contaminando es evidente bueno ¿y cuáles son las consecuencias de la contaminación lumínica? la pérdida de dinero evidente iluminar la energía eléctrica no es gratis aunque por las noches muchas veces es más barata la electricidad en invierno el pico de consumo es en torno a las 8 de la noche o sea a las 8 de la noche y a esa hora ya están encendidas todas las farolas o sea realmente en ese momento pues tenemos tenemos un gasto muy importante y además tenemos que tener centrales funcionando para cubrir esa componente en cambio a las 5 de la mañana casi toda la energía es bastante barata porque tenemos las centrales eólicas que no se pueden apagar las centrales nucleares que no se pueden apagar y que en cierto modo estamos gastando energía inútilmente porque no hay nadie en las calles a las 5 de la mañana pero estamos pagándola de manera que estamos subvencionando la producción de energía a altas horas de la noche que no se utiliza y bueno pues como no se utiliza y es barata pues vamos a subvencionarla utilizándola en algo que no es productivo como puede ser iluminar calles sin gente la pérdida de estrellas normalmente los astromos intentamos hablar lo menos posible de la astronomía aunque quizá en esta charla hable algo un poco más porque pensamos que a la gente no le importa la astronomía sobre todo los políticos pero el ver el arte que se ha realizado el impacto que por ejemplo ha tenido el año internacional de la astronomía a nivel mundial el año pasado se ve como la astronomía es una potencia para motivar a futuros científicos a futuros científicos a futuros investigadores a animar a las nuevas generaciones en la ciencia que es algo que en este momento no hay ¿por qué? porque desde Ramón y Cajal a muchos científicos su primer contacto con la ciencia fue la astronomía que es muy visual en cambio ahora mismo prácticamente no hay estrellas en las ciudades ¿qué motivación va a tener cualquier chaval en hacer astronomía o conocer lo que es una ciencia bonita no una ciencia área como puede ser muy técnica? luego hay una falta de falsa seguridad por ejemplo en muchos sitios hay mucha iluminación y parece que cuanto más iluminación más seguridad tenemos eso es una falacia realmente puede haber una gran iluminación muchísimas farolas hasta cámaras de seguridad como en esta imagen pero eso no impide que que nadie te atraque ha habido estudios serios en los que se ha visto que no hay no hay una correlación entre el índice de delitos y el índice de iluminación de las ciudades o de las zonas de manera que si no hay argumentos rigurosos que avalen que mucha iluminación da más seguridad realmente tener más iluminación lo que hace es gastar recursos en iluminación que quizá podrían utilizarse en policía o en otras medidas de seguridad que sí dan una real seguridad estamos invirtiendo recursos en cosas que no garantizan nuestra seguridad la falta de seguridad vial la no correcta iluminación iluminación que no es uniforme puede producir deslumbramientos y eso produce una merma muy importante de la seguridad vial hasta un 20% de las carreteras de este país están sobre iluminadas según la asociación de conductores muchas otras están subiluminadas pero muchas veces el que no estén iluminadas no es tanto que queramos que pongan miles de farolas sino que por ejemplo haya reflectantes que se vean bien correctamente los carteles y no estén sucios o sea realmente las farolas no dan seguridad simplemente por ponerlas tienen que estar correctamente colocadas una iluminación en uniforme para no provocar deslumbramientos y que todas las señalizaciones se vean correctamente y luego una pérdida de biodiversidad hay muchas especies como las tortugas las luciérnagas las aves migratorias los mosquitos muchísimas especies que se ven afectadas por la luz de nuestras ciudades y pues algunas están en peligro de extinción como por ejemplo las luciérnagas las pardelas en Tenerife muchas aves rapaces nocturnas cuando salen por primera vez del huevo y ven la luz de las ciudades estampan deslumbradas con los edificios pues es una pérdida muy importante y luego el ser humano también se ve afectado por todo esto pero yo voy a centrarme mucho más en lo que es mi especialidad que es cómo están las cosas yo creo que vosotros sois astrónomos estáis concienciados en la cantidad de estrellas que podemos ver en esta foto que son pocas a pesar de estar casi en en la sierra y desde luego luces se ven muchísimas el globo de contaminación lumínica es muy alto llega hasta 8 kilómetros en el caso de Madrid luego hablaré de Valencia que también es un caso peculiar y bueno pensemos en el tema que estábamos hablando antes el tema de la eficiencia de qué es necesario y qué no es necesario aquí tenemos la eficiencia de diferentes lámparas las incandescentes las de vapor de mercurio que son las blanquecinas azules que vemos por las noches en nuestras farolas fluorescentes aluros metálicos sodio de alta presión y sodio de baja presión bueno realmente si nosotros lo que queremos es solamente iluminar no ver colores o ver que una especie sea bonito bien y vemos la gama de eficiencias vemos que realmente pues tenemos hasta dos ceros de diferencia entre las menos eficientes que usamos casi todos en casa hasta hace poco que están empezando a usarse más las bombillas de bombillas fluorescentes al fin y al cabo que eran las incandescentes bien si lo comparamos una bombilla incandescente con una la más la menos eficiente con la más eficiente fluorescente que tenemos en casa es que es diez veces más eficiente prácticamente diez veces no una ni dos ni tres ni cuatro diez veces si comparamos esto con los fluorescentes con las lámparas más eficientes pues tenemos bueno más del doble de eficiencia bueno no es tanto como comparado con las incandescentes pero realmente significaría que si estamos usando fluorescentes para iluminar y sólo nos importa el tema de poder ver o sea no reproducir colores y que sea todo bonito pues podríamos ahorrarnos la mitad directamente además aquí no está no está concretado pero algunas de estas farolas por ejemplo lo que son las de mercurio que ya os digo que son estas blanquitas muy bonitas que están en casi todos los paseos para que sea todo de un color muy agradable que vemos que son las segundas menos eficientes lo que pasa es que pues claro estamos perdiendo muchísima muchísima eficiencia pero es que además este tipo de farolas tan bonitas y que hacen los paseos tan bellos cada cinco años iluminan la mitad y consumen lo mismo y no se funden nunca de manera que cada vez podemos encontrar en algunas zonas de nuestro país farolas que igual bombillas que llevan 20 años funcionando que prácticamente ya no iluminan pero siguen ahí consumiendo sus 250 vatios y estamos tirando el dinero si realmente el nivel de iluminación es el que hace falta el que dan esas farolas que serán verdes ya va degradándose lo que es la reproducción del color y prácticamente no iluminan bueno pues si no hace falta una calidad de iluminación tan alta pues pongamos bombillas eficientes y tengamos un nivel de iluminación bajo y vamos a ahorrar muchísimo dinero que es lo que os voy a enseñar ahora bueno a continuación muchas veces hay críticas de los técnicos sobre que realmente es muy difícil iluminar correctamente bueno pues ya empieza a haber ejemplos de lugares modelo como puede ser Puente de la Reina en el cual la iluminación es perfecta y si se puede hacer en Puente de la Reina se puede hacer en cualquier otro lugar aquí tenemos imágenes como estaban antes con farolas como esta que emitían en todas las direcciones bien y farolas nuevas que solo iluminan hacia abajo y que en determinados puntos como puede ser aquí el nivel de iluminación actual es superior al que había antes con mucho menos consumo casi la mitad pero hagamos cálculos midamos lo que nos estamos gastando bien una bombilla de 221 vatios es un valor habitual al cabo del año por cada lámpara nos costaría en torno a 74 euros con un nivel de iluminación de 270 lúmenes bueno veamos cuánto nos gastaríamos si iluminásemos con la bombilla más eficiente del mercado esta es de las peores hay que reconocerlo pero que es bastante habitual en todos los paseos en muchos sitios es un caso extremo actualmente ha mejorado mucha iluminación pero esto sigue existiendo en nuestro país bueno pues de los 74 euros que nos estamos gastando al año si iluminásemos correctamente tendríamos hasta el doble de iluminación y casi 10 veces menos en consumo os digo este es un caso extremo os he cogido la farola estándar menos eficiente que hay en nuestras ciudades y la más eficiente pero es que el ahorro es de 10 veces más entre estos dos casos extremos hay una gran cantidad de posibilidades y bueno mucho dinero que podemos ahorrarnos si realmente tenemos problemas de dinero estamos en una época de crisis pues tendríamos que ir a este tipo de solución que ya os digo que incluso dentro de lo que es la contaminación lumínica o sea la cantidad de luz que se emite para mí este no es un buen caso porque estoy iluminando el doble ¿vale? pero desde el punto de vista de un técnico o desde el punto de vista de un político que lo que quiere es iluminar más pues esta debería ser la solución y no es encontrar esto en nuestro país es verdaderamente complicado salvo en la isla de la palma hay dos sitios más es imposible pero claro tenemos un problema la contaminación lumínica es una cosa que es tan evidente y es tan fácil de ahorrar que no se mide hay muy poca ciencia quizá porque es una cosa ya os digo tan de consentido común que no se mide y no se controla entonces si no se controla no se puede mejorar si no se mide no se puede mejorar es lo que decía Lord Kelvin y yo estoy de acuerdo con él aquí tenemos otro ejemplo de derroche como es la torre Picasso de Madrid que podemos ver que si lo veis mejor en esta pantalla que es un chorro de luz que sube y sube en el cielo de Madrid bueno casi a hasta mitad del cielo y es muchísimo dinero que se invierte ahí nosotros hemos conseguido por ejemplo que esto se apague a una hora de la noche a las doce de la noche en invierno y a la una a las doce en verano bueno pues ahí es la cantidad de dinero que se ha podido ahorrar ahí con los miles de vatios que hay invertidos solamente con apagarlo cuando la gente no lo ve bueno ¿cómo podemos medirla? pues podemos medirla de muchas maneras una manera que ha tenido mucho éxito el año pasado es el proyecto IACOM que es simplemente contando las estrellas que vemos en el cielo pero para eso pues siempre tenemos que usar tiene una ventaja que podemos tener medidas de muchos lugares de España pero principalmente donde hay personas y donde vamos a hacer la astronomía muchas veces queremos que no es donde menos gente vive así que tenemos datos de los peores lugares muchas veces salvo que haya aficionados que se vayan a buenos lugares y midan esa esa contaminación lumínica aparte es una cosa que es muy subjetiva depende mucho del observador y es relativamente difícil de comparar luego hay medidores automáticos que te dan lo que es el brillo del cielo como tal que es lo que realmente a un astrónomo le interesa y lo que nos da la verdadera contaminación la verdadera medida de la contaminación este es un pequeño aparato que nos da una medida promedio de la zona cenital de la zona de arriba pero perdemos lo que es muchas veces lo que nosotros vemos habitualmente que está en el horizonte bien para eso tenemos que ir a fotografías con ojo de pez y medidas profesionales con ccd que no son fáciles de realizar aunque poco a poco me está empezando a ver más sensores como este para medir ese fondo del cielo ese brillo del cielo y luego podemos irnos a las fuentes a ver lo que son las fuentes de esa contaminación como imágenes de satélite como esta de Tokio hecha desde la estación internacional pero podemos hacer otras cosas podemos ver realmente cuánto nos estamos gastando ir a un contador de luz aquí puesto de manera metafórica ver las estadísticas preguntar a nuestros ayuntamientos a nuestras comunidades autónomas y preguntarles ¿cuándo te estás gastando? y compararlo con lo que se gastan en otros lugares medir directamente la iluminación de nuestras calles hay leyes que determinan cuál es el máximo que debe gastar una una farola una bombilla o sea una farola en este país eso sí debe estar nueva ahora os hablaré un poco del tema y luego otra cosa muy sencilla como es contar la cantidad de farolas y los tipos de luminarias que hay en nuestras calles porque muchas no son buenas y es una cosa tan sencilla como eso simplemente ver si una farola está iluminando donde debe iluminar y cuántas hay y de esa manera podemos hacernos una idea de cómo es la iluminación en nuestra ciudad y cómo es la iluminación en España bueno esta foto salió en el país en el año 92 por desgracia y aquí hago un llamamiento a todos los de sondas y expertos en en satélites porque no he conseguido el original me ha sido imposible conseguir la fotografía original si veis aquí en la pantalla se ve mejor esta foto está escaneada directamente del periódico porque me ha sido imposible conseguir la imagen original en formato digital está hecha con diferentes satélites o sea que realmente si la comparas con las imágenes actuales pues te da miedo pero es decir que no son directamente comparables aquí tenemos una imagen de Europa de noche y nosotros teníamos la duda de si realmente España iluminaba peor o mejor que otros países de Europa tú ves las imágenes de satélite y la impresión que da es que bueno quizás España esté más o menos igual de mal o bien iluminada que Francia o que otras zonas de Europa y que bueno que realmente los Países Bajos no querríamos vivir allí porque es horrible pero qué pasa que esta imagen realmente está sesgada por una razón la densidad de población que hay en España en lo que es el país es muy baja comparada con la densidad de población de Holanda por ejemplo o Francia de hecho España es de los países con menor densidad de población de Europa si supusiésemos por ejemplo que la densidad de población de España y de Francia fuese la misma y las imágenes se ven prácticamente iguales pues es que nosotros estamos iluminando el doble que Francia para la misma densidad de población entonces nosotros intentamos quitar esa componente fijándonos solamente en lo que hay que iluminar que es el terreno artificial donde vive la gente no tiene sentido iluminar el campo bien en Holanda pues vive mucha gente en densidad de población muy alta y por tanto se ve muy brillante pero cuando tú miras la cantidad de luz por terreno artificial y lo mides en las imágenes del satélite aquí están todos los países o sea los principales países de Europa vemos que España la densidad de población por terreno habitado o sea por terreno artificial es altísima de hecho es la mayor densidad de población de Europa parece un poco paradójico ¿no? pero estamos todos hacinados en las ciudades muy concentrados y luego tenemos espacios de campo muy amplios sin construir con gran fortuna para nuestra fauna aunque podría ser mejor en cambio Holanda Holanda la densidad de población pues bueno es relativamente alta menor que si contamos solamente lo que es el área total del país pero lo que vemos es que la cantidad de área que tiene iluminada en estas imágenes del satélite es mucho menor que lo que debería y bueno pues será que estamos analizando mal las imágenes no sé tendría esto una explicación resulta que había un informe preparado por una empresa para la Unión Europea y cuando veías la potencia media por luminaria o sea por farola veíamos que casualmente Holanda era el país con menos iluminación por farola y en el gráfico anterior nos salía muy desplazada la tendencia general en cambio España que era la que está en el récord también tenía el récord de potencia por farola bueno menuda casualidad debe ser que en España no debemos de ser muy eficientes porque si la media de Europa está por aquí casi todas las los países tienen una potencia por farola en torno a 110 y en España estamos en 360 pues es que algo va mal buscamos más fuentes dijimos bueno debe ser que nos hemos equivocado las ciudades españolas realmente iluminan tanto bueno pues miramos un estudio de eficiencia que realmente pues no es un estudio exhaustivo pero es una pequeña muestra de algunas ciudades que habían participado en un programa de eficiencia con una excepción Valencia de la que hablaré después aquí están pintadas todas las las ciudades que participaron en el proyecto pero aquí hay algunos asteriscos por ejemplo Nitra que tiene aquí el récord Nitra por desgracia era una de las pocas ciudades que no tenía información de toda la ciudad del número de farolas y el consumo que había en esa ciudad que para hacer esto no hace falta más simplemente saber cuántas farolas hay en la ciudad saber cuánto consumen y dividir bueno pues Nitra solamente teníamos información de dos calles entonces esta pues es un consumo muy alto y esta es la otra calle de Nitra esta de aquí nosotros la hemos mantenido en el gráfico pero bueno podríamos quitarla o hacer la media entre las dos nosotros hemos decidido dejarle poner esos asteriscos ahí para avisar imaginemos que no están también nos pasó con otros sitios en Suecia esta carretera la carretera de la 30 y la 31 que bueno están más o menos al nivel de Sevilla pero vemos otras carreteras en Suecia que están bastante menos iluminadas por ejemplo esta de aquí bueno imaginemos que las quitamos también podríamos haberlas quitado no quisimos quitarlas ¿por qué no quisimos quitarlas? bueno es que si las quitamos quitamos esta de aquí quitamos esta de aquí y quitamos estas tres calles de aquí y entonces resulta que todas las ciudades españolas están por encima del resto de datos que tenemos del resto de Europa o sea realmente todos los datos que tenemos de ciudades concretas con datos concretos significan que España tiene más iluminación que cualquier otra ciudad de este estudio que abarca pues casi cinco países de Europa es decir que esto está un poco sesgado por ejemplo aquí tenemos Madrid Barcelona Valencia Sevilla y prácticamente no reconoceréis ninguno de los otros nombres por eso son ciudades relativamente pequeñas de Europa la única que es un poco más grande es Bremerhaven en Alemania que tiene 118.000 habitantes de ese orden pero si os fijáis está bastante por debajo del consumo de las farolas españolas bueno pues debe de ser que esta muestra está muy sesgada y entonces por eso no sale así de mal seguro si es que es culpa nuestra estamos convencidos pues resulta que si nos vamos al estudio este que hizo la Unión Europea con datos de todo el país vemos que no estaba tan desencaminado este gráfico ya que España es el país como decía antes con más potencia por cada farola de todos los que están en el estudio y con gran diferencia hay algunos casos que también se nos acercan como Francia Italia pero aún así nosotros seguimos teniendo el récord es decir que Valencia no estaba en el estudio de eficiencia energética Valencia yo encontré los datos en los periódicos y simplemente pues los puse aquí este bonito cuadro sería imposible de hacer hoy porque no se ven las estrellas de la Osa Mayor en esa zona de Holanda a pesar de que Holanda tiene menos de la mitad de potencia por farola que tenemos en España y entonces como vimos que en España teníamos un consumo tan exagerado porque no fuimos a las fuentes de este estudio de la Unión Europea que es el Ministerio el Ministerio de Industria y empezamos a analizar los datos que da el Ministerio o sea realmente estos datos que os voy a enseñar aquí cualquiera de vosotros puede acceder a las fuentes directamente que están en la página web del Ministerio bueno es decir que hasta el año 58 a partir del año 58 hacia atrás hay que irse al INE Instituto Nacional de Estadística para encontrar aquellos datos que ya son históricos ya no tienen demasiada relevancia para los datos actuales y vimos que pasaba una cosa un poco extraña cuando veíamos lo que son los puntos fijaros en este lado de la gráfica y las líneas en este otro lado de la gráfica veíamos que el consumo eléctrico en el alumbrado público iba subiendo de manera constante de repente en torno al año 86 mágicamente se detenía iba plano y luego continuaba de manera constante hasta el año 2007 en el año 2007 vimos esto y dijimos que cosa más extraña ¿no? esto no ¿por qué de repente el consumo en el alumbrado público se detiene? entonces empezamos a estudiar qué pasaba con las provincias ¿no? qué pasaba con el consumo eléctrico de las provincias pues vimos que por ejemplo el alumbrado público en Madrid iba aumentando y de repente llegaba casualmente el mismo año que se detenía el consumo del alumbrado público se reducía prácticamente la mitad mágicamente en dos años se habían cambiado todas las farrelas de Madrid debe ser no sé y se detenía subía y bajaba y luego empezaba a volver a subir pero muy levemente y ya os digo nunca recuperaba el nivel que había tenido en los años 80 a pesar de todo lo que ha crecido en la Comunidad de Madrid en todos estos años Barcelona nos pasaba algo parecido caía el alumbrado público luego volvía a subir bueno pero un poquito nada más seguimos buceando en los datos encontramos por ejemplo una provincia como Cantabria que a Cantabria no le pasaba esto curiosamente Cantabria subía su consumo en el alumbrado público de manera normal si esto de aquí hubiese sido un cambio de tecnología unas farolas más eficientes o algo así ¿por qué en Cantabria no se estaban utilizando esas farolas esas bombillas? ¿qué había pasado para que realmente el consumo en el alumbrado público hubiese bajado tan bruscamente que es la teoría que teníamos nosotros para explicar esto de aquí? buscando más datos encontramos que el propio Ministerio de Industria no se creía sus propios datos y en el año 2000 en el año 2000 publican este dato en el libro de la energía que si os fijáis tiene una pequeña diferencia con sus estadísticas oficiales bueno no son tontos si tú ves este gráfico y te pasa esto bueno pues ellos probablemente no han conseguido hablar con la persona que dio este dato harían una extrapolación lineal y bueno pues si esto tiene un problema pues seguramente si continuamos esta tendencia pues tendremos el dato por aquí que es prácticamente continuar esta misma franja y subirla o sea la misma pendiente simplemente un pequeño offset pero es asumir que realmente el crecimiento ha sido constante ha sido lineal es una pendiente que no no varía todo el rato consumimos lo mismo que pasa que es que el ministerio de industria solo tiene datos hasta aquí y ajustar esto por una recta pues es más o menos más o menos bien pero si tú tienes todos los datos históricos ves que realmente y te crees hasta aquí y nada más lo que mejor ajusta no es una recta es una curva nosotros en 2007 lo que propusimos no perdón 2008 con los datos de 2007 lo que propusimos es que realmente la evolución era esta y que el consumo real debía estar por aquí al año siguiente publican nuevos datos en mayo y resulta que el consumo en el nombrado público de Madrid sube hasta aquí casi cuatro veces más de lo que estaba en las estadísticas oficiales o sea que en el caso de la Comunidad de Madrid las estadísticas oficiales se estaban equivocando por un factor cuatro Barcelona le pasa lo mismo no era tan exagerado pero bueno también es un factor bastante importante y Cantabria en cambio sigue igual curiosamente nunca había tenido esa caída tan grande y tampoco se modifica su tendencia cuando se aportan los nuevos datos ¿qué pasó? para que pasara este cambio tan grande después de estudiar cómo lo hacen las estadísticas el Ministerio de Industria vimos que en este en este año en el 2008 desapareció la tarifa especial para el nombrado público hasta ese momento ellos forzaban a que en las estadísticas el dato de alombrado de consumo en el nombrado público fuera igual al gasto en la tarifa especial de alombrado público pero había ciudades como Madrid que no utilizaban esa tarifa especial de alombrado público porque había otras tarifas mucho más baratas que no se estaban contabilizando en las estadísticas y que de hecho nosotros encontramos que solamente la ciudad de Madrid la ciudad de la capital tenía un consumo superior al que tenía toda la provincia en en conjunto o sea solo la ciudad de Madrid tenía más consumo que toda la provincia eso no podía ser era no tenía sentido ¿bien? entonces pues fue cuando empezamos a no creernos las estadísticas oficiales y buscar otros datos empezamos a a intentar ver realmente qué podía haber pasado y lo que vimos es que realmente y si nos podíamos creer los nuevos datos vimos normalmente la cantidad de consumo suele estar relacionada con la cantidad de habitantes y vimos que realmente los datos de 2008 si eran proporcionales a la cantidad de habitantes de cada una de las provincias los datos de esta época pues no lo eran salvo algunas restricciones como Cantabria y los datos antes del año 86 volvían a ser proporcionales al número de habitantes o sea que aunque puedan estar mal las estadísticas son eso estadísticas no no son un censo no es un contador realmente pues digamos que tenemos algún criterio para creérnoslas una vez que ya corregimos y vemos que esos datos no nos los podemos creer intentamos usar estamos en este momento usando imágenes de satélite que tenemos desde el año 92 hasta la actualidad para recuperar esos datos que las estadísticas no nos pueden dar y estos son los datos para el conjunto de España en este lado del gráfico y para las tres provincias de la comunidad valenciana en este otro en este otro lado del eje y vemos que el consumo en el nombrado público desde luego lo único que hace es aumentar 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 sin parar si comparásemos que no me he dado tiempo a hacer pero bueno con la siguiente gráfica vais a ver que es muy interesante en lo que es el aumento en población vemos que el aumento en población no tiene esta pinta de ninguna de las maneras de hecho pues si nos fijamos por ejemplo cuál era la mitad más o menos sobre el año 85-86 teníamos tanto en Valencia como en el conjunto de España un consumo la mitad que el actual bueno pues la población en España en esa época era unos 36 millones de habitantes y ahora tenemos 40 millones de habitantes bueno casi 45 bueno no es el doble no tenemos 60 millones de habitantes en cambio estamos consumiendo el doble que hace bueno 25 años esto ya es consumo en el número público por habitante que es lo que podemos conseguir más fácilmente de nuestros vecinos europeos no el lado total aquí tenemos el gráfico ya para todas las provincias vemos que bueno realmente Valencia el conjunto de Valencia y demás está ligeramente por debajo por habitante de lo que es la media española pero si lo comparamos con el dato de Francia el dato de la media europea o el dato de Alemania vemos que realmente estamos iluminando mucho más del doble de lo que hacen algunos de nuestros compañeros europeos y por tanto pues quizás podríamos ahorrarnos eso la mitad de lo que gastamos ¿qué pasa? que con los datos erróneos de las estadísticas oficiales el gobierno hizo un plan para ahorrar en alumbrado público que básicamente lo que consistía era en mantener el mismo nivel de iluminación que había hace algunos años que era este bueno pues ahora vemos que realmente ese objetivo es imposible de cumplir porque estamos superando con mucho el nivel de iluminación o sea el nivel de consumo que es el objetivo y ninguna de las provincias españolas llega a ese objetivo bueno pues vámonos a las imágenes del satélite pues aquí podemos ver vosotros miradlo mejor ahí Madrid Barcelona Valencia toda la costa aquí podemos ver el estrecho ahí lo podéis ver mejor y hay algunos puntos que son más brillantes que otros por ejemplo Madrid se ve muy bien porque es una gran mancha pero por ejemplo Valencia Valencia no es tan grande pero si es mucho mucho más intensa realmente lo que es Valencia es el punto más brillante de la península ibérica en este momento aquí tenemos un detalle en el que se distingue perfectamente y podemos ver como desde el espacio podemos distinguir perfectamente las calles y las avenidas y esto no lo vemos tan claramente aquí pero estas zonas están con nubes en la pantalla si se ve un poquito mejor bueno pues parece que años y años de predicar en el desierto y la crisis económica ha conseguido que por ejemplo el intendente de Valencia ahora quiere reducir en el hombro público iluminando la mitad de las farolas bueno yo realmente pienso que se puede usar esos 250 vatios por farola repartiéndolos entre varias farolas y no hace falta apagarlas directamente simplemente repartiendo ese consumo entre las farolas que ya hay pues se podría ahorrar muchísimo y tener un nivel de iluminación con mucha más calidad que lo que da la calidad de la iluminación es la uniformidad no la intensidad pero bueno España en cambio tenemos unos buenos cielos ¿no? pues sí aparentemente según este mapa cuando tenemos el color blanco tenemos una magnitud de fondo de cielo un brillo del cielo que abarca pues grandes zonas de lo que es la península ibérica ¿qué pasa? que esta medida es solamente del cenit la parte más alta del cielo ¿y qué pasa si miramos al horizonte? si miramos al horizonte lo que vemos y si hiciésemos un mapa parecido pero del horizonte lo que tenemos que hacer es que poner un mapa en el que no habría ni una sola zona libre de contaminación ¿y por qué digo esto? porque por ejemplo aquí tengo dos fotos una hecha desde el observatorio de Cantabria y otra desde Jabalambre aquí en la pantalla no vais a ver nada fijaros en la otra en la que desde 229 kilómetros podemos ver perfectamente el hongo de contaminación lumínica de Madrid la línea roja indica la dirección de Madrid es la misma línea que habéis visto en la imagen anterior y desde Cantabria igual aquí vemos la contaminación lumínica de Burgos que está mucho más cerca y aquí la de Madrid desde 260 kilómetros realmente la contaminación lumínica de Madrid probablemente se pueda ver desde desde toda la península si tenemos un horizonte suficientemente despejado con Valencia pasa lo mismo y Barcelona se pueden ver desde Baleares de manera que realmente no podemos ver un horizonte despejado de contaminación lumínica en toda la península ¿y cómo podemos mejorar? mejorar podemos hacer pidiendo que se cumplan las leyes que ya hay en vigor porque realmente ninguna de las leyes que en este momento están aprobadas están produciendo resultados creando una ley nacional contra la contaminación lumínica que afecte a todo no lo que se está poniendo nuevo que es lo que hay ahora una normativa técnica que afecta solamente a las nuevas iluminaciones porque los efectos de la contaminación lumínica se notan a nivel nacional no a nivel local educando a los niños y a toda la sociedad en una cultura del ahorro y la eficiencia ya hemos visto que realmente se puede ahorrar muchísimo dinero simplemente haciendo las cosas correctamente no hace falta una gran tecnología controlando los niveles de iluminación de contaminación por su efecto y no solamente por su fuente si estamos en un parque natural y queremos que no afecte la contaminación lumínica a los animales pues tenemos que fijarnos en cuánta contaminación lumínica hay realmente no si las farolas de alrededor están apuntando hacia abajo o no ver lo que realmente se está contaminando por la contaminación no por el nivel de iluminación y luego mejoras en tecnología que ahora os hablaré un poco de ellas acciones pues difundir todos los efectos los casos flagrantes las pérdidas económicas y medioambientales promover un ambiente con una iluminación inteligente que se adapte a situaciones puntuales y medir y medir para que realmente se cumpla la ley el futuro el futuro puede ser así los leds están haciendo que la iluminación sea mucho más barata podemos que dentro de poco tengamos ciudades totalmente iluminadas donde no podemos ver absolutamente ninguna estrella que afecte a todo y tengamos un consumo muy alto y perdamos muchísimo dinero simplemente por estética sin ningún beneficio real para la sociedad provocando muchos daños al medioambiente aunque aquí hay una pequeña esperanza y es lo que voy a contar ahora pensad que ahora mismo la tecnología está haciendo que iluminar sea gratis pero la tecnología también nos está haciendo que haya sistemas como el que van a instalar ahora en Barcelona que las farolas se autorregulen dependiendo de la cantidad de peatones que haya si no hay nadie en las calles no debería haber iluminación porque nadie la ve calles inteligentes que adapten su iluminación a las condiciones meteorológicas y al nivel del tráfico este es otro proyecto de la Unión Europea no hace falta una tecnología muy avanzada para conseguir esto es tecnología que está ya en el mercado prácticamente o a las puertas de estar en él en un futuro pues igual si conseguimos coches que conduzcan solos igual no necesitaremos iluminar las autopistas bueno quién sabe quizás sea una utopía calles inteligentes ya se ha hablado de ellas y en algunos pueblos muy pequeños de pocos habitantes lo que hay ya por ejemplo en Alemania es que con tu propio móvil cojas llamas a un número y se iluminan todas las farolas de tu pueblo realmente si es un pueblo muy pequeñito de 100 habitantes o así pues realmente y encender las luces con leds por ejemplo el tiempo de respuesta de milisegundos pues no tiene sentido tener iluminado todo el pueblo cuando con una simple llamada de móvil puedes encenderlo la administración está empezando a tener conciencia de esto aunque sea a nivel propagandístico nada más y esta era la propaganda que hacía el ministerio para los retos del 2030 pues un sueño de futuro pues en el que las luces se encienden solamente cuando la oscuridad las reclama ojalá sea así que te preocupes la eficiencia además pues a mí me preocupa eso a mí me gustaría tener algún día poder hacer una imagen como esta está hecha desde la isla de Pascua un lugar donde no hay nada entre mil kilómetros a la redonda donde se ve la vía láctea como la hemos visto en ningún lugar simplemente porque a las 5 de la mañana no hay nadie levantado a las 3 de la mañana nadie levantado a nadie molesta que las faroles estén apagadas si alguien se la cae se encenderán y podremos tener un cielo lleno de estrellas muchas gracias bueno no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o no bueno Fernando está por allí no sé si si alguien tiene una pregunta pues yo la contesto si no es ahora ahora con vosotros vale gracias gracias Gracias.